Papá, 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 papá. En la vida conocida, periguala la plaza, por el negro del mar, la bendísima mulata, cilindros de perigües, o cuarenta kilos de salsa. Que le da los soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Oh, no, habla caballería, dice que así era mal. La noche, la caballería, la mesa, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar. Una vez atrás, otra, pero ella nunca engorda. Por un beso de la placa, la guía, lo que fuera, por un beso. De ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. La blanca, ¡bravo! La cola se me da la presión. Y yo me diré. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, un beso de ella que solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, fuera. Si te vas de La Habana, llévate mi corazón, para que nunca olvides el día que te vine a morir. Si te vas de La Habana, llévate mi corazón, para que nunca olvides el día que te da. Si te vas de La Habana, llévate mi corazón, para que nunca olvides el día que te vayas. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, un beso de ella que solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, un beso de ella que solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, un beso de ella que solo uno fuera.